Muy buenas a todos gente, como estamos y sean bienvenidos a un nuevo videito de Free Fire Gente, en el día de hoy traemos más novedades y más curiosidades respecto a la nueva actualización de Free Fire Que bueno, ya faltan como 3 días para que se actualice el juego Y 2 días para que llegue lo que pues son los servidores en mantenimiento Entran los servidores en mantenimiento, lo cual significa no se podrá jugar Free Fire por un determinado límite de tiempo Y bueno cracks, pues bueno, hoy vamos a seguir con más novedades Así que gente, no olviden suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones Bueno gente, primera curiosidad y más cosas que van a estar llegando Recuerden que para esta nueva temporada en duelo de clasificatoria En declasificatoria, pues bueno, vamos a tener una nueva temporada Que es la temporada número 16, ¿no? La temporada número 16, que básicamente esto va a terminar o concluir el día 16, ¿no? Esto termina el día 16 y el día 17 tendremos nueva temporada en declasificatoria Así que gente, pues ya, de hecho ya habíamos visto que va a estar llegando una nueva skin de tokens de rank Así ya lo habíamos analizado anteriormente Que bueno, va a estar llegando una skin del género masculino para esta nueva actualización Ya la analizamos, no es necesario que se los venga repitiendo en cada video Para aquellas personas que ya lo sepan, pues bueno, vamos a tener nueva skin gratis Para poder reclamar e intercambiar nuestros tokens de rank completamente gratis Para esta nueva skin Para aquellos nuevos que no lo sepan, pues bueno, aquí está la skin gente Para que lo vean y lo analicemos, que está muy chula Pero tenemos más cositas obviamente respecto de eso Y es que los regalos que estarán llegando también para esta nueva temporada Va a estar llegando un AK-47 dorada Así es, el AK-47 dorada para poder reclamarlo Completamente gratis, ya saben, subiendo a oro 3 Y para llegar heroico tenemos una nueva camisita de heroico Que en este caso vendría siendo una skin Bueno, no es una skin, es una skin de ropa Una casaquita de mujer Ahí la tenemos gente Y también para la Season número 32 Tenemos una UMP Y tenemos otra casaquita de mujer Te estarás preguntando Para la Season 2, que es esta, se va a terminar Y también va a haber skin Pues bueno, chicos Estamos en la temporada número 30 En el modo VR En el modo VR Lo cual significa que aún falta la temporada número 31 Y para la temporada número 31 Obviamente tenemos estas cositas Por acá tenemos lo que es la skin de ropita Y en este caso vendría llegando un chalequito O una chamarra de género pues masculino Junto con una querida MP40 de la Season 31 Del modo VR Así que la que les mostré es de la Season 32 Aún falta la Season 31 Así que gente, ahí tenemos varias cositas Que estarán llegando respecto A esta nueva actualización Otra cosa que no hemos analizado Bueno, a profundidad Es que vamos a tener la Look Royal de oro También, ya la analizamos en mi anterior video Si no la has visto La nueva Look Royal de oro Es otra curiosidad Y muchas cosas que van a estar llegando Miren gente, esta será la nueva Look Royal de oro Del género masculino Que vamos a poder reclamar completamente gratis Deja aquí en los comentarios Cuantos vouchers de oro tienes Para poder intercambiar O cuanto oro tienes También no olvides comentar Si te va a alcanzar tu oro Para poder intercambiar Por esta nueva skin Que va a estar llegando Completamente gratis En la Look Royal de oro La verdad Esta skin Bueno, al menos En los tenis Le encuentro un poco De parecido A lo que es La skin británica Cara, que en este caso Por acá tenemos Miren Los tenis Crack Se parecen demasiado Yo creo que son los mismos Uff Lo que me encantan También pues Obviamente son los gyms Los pantalones Me gustan demasiado La verdad Se podrá hacer Miles de combinaciones Ahí con tu personaje favorito Tu ropa favorita Pero lo que son los tenis Se parecen mucho gente A lo que es el británico No lo que es Pues la skin británica Me encantan Me encantan los tenis Los pantalones Y la casaquita Así que Esa es la nueva Look Royal de oro Que va a estar llegando Para esta nueva actualización Déjame aquí en los comentarios Que opinas Y gente Ya que estamos aquí No olviden suscribirse A mi canal de Twitch Que te lo voy a estar dejando Aquí en el primer comentario Fijado Para que vayan Pues bueno A pues A entretenerse Un ratito por allá Que vamos a estar haciendo Directo casi todos los días Por allá Los voy a estar esperando No olviden Seguirme en mi canal De Twitch Y en mi canal secundario Que por allá lo tenemos Luego gente Tenemos token FF También gente Tenemos skin En la tienda De los tokens FF Pero Pero No sabemos En si cual va a ser Muchos dicen por ahí Que podría ser La contraparte Podría ser la contraparte Del género De la look royal De oro Pero no se sabe Crack También eso puede cambiar Así que gente Tenemos todas estas Skin en general Que van a estar llegando Respecto a esta nueva Actualización Pero por aquí Quiero leer tu comentario Cual distingues Tu que podría ser La próxima skin Gratis Dentro de la tienda De los tokens FF Quiero leer tu opinión Aquí abajito Luego gente Va a estar llegando Un nuevo sistema De angelicales En el tren Así es gente En el sistema selecto Vamos a tener Vamos a tener ahora Un nuevo sistema Pues de angelicales De angelicales Ahora Crack Porque Dentro de los archivos Del juego Crack Pues obviamente Se encontró Lo siguiente Y es que por acá Les voy a estar mostrando Esto gente Miren por acá Esta imagen Que obviamente Esto va a estar llegando Conforme vayan Pasando los días En esta nueva actualización Van a estar llegando Un nuevo sistema selecto De angelicales Ahí podemos mirar Los angelicales azules Chanclas angelicales Una nueva chamarra angelical Y lo que podría ser Un sombrero No sé si es de tema angelical No se sabe Ojalá sea de angelical Pero es que respecto a eso Crack Dentro de los archivos Del juego Se encontró lo siguiente Y si Básicamente Dentro de los archivos Del juego Se encontró Lo que es La chamarra angelical Lo que son Pues Lo que son Las chanclas angelicales Y oh sorpresa Nuevos angelicales Amarillos Yo siento Que en mi humilde opinión Mucho tema angelical Al menos De lo que son Los pantalones Angelicales Siento que ya es Mucha variedad De eso Mucha variedad De eso Al principio Era bueno Pero bueno Con eso De que ni siquiera Han llegado Lo que es La chamarra angelical Roja Lo que ni siquiera Ha llegado Son los angelicales Blancos A la región De Latam Pues bueno Implementar más angelicales De colores Pues no lo sé No le veo Más variedad No le veo más futuro A ello Pero bueno Quiero leer tu opinión Aquí en los comentarios Que de todas maneras Dentro de los archivos Del juego Podemos mirar Lo que son Los próximos Angelicales Amarillos Que van a estar Llegando En diversas regiones No les puedo decir No les puedo decir Que va a estar Llegando Para nuestra región Porque falta Mucha variedad Mucha variedad De angelicales Para nuestra región Y es que gente También va a estar Llegando un nuevo Apartado Que también Podemos denominar Apartado De transformación Así es Un nuevo apartado Que vamos a poder mirar Es casi un poco Similar No creo que es Diga yo Es similar A lo que es La skin Revolución Pero bueno Crack Podemos mirar Esto por acá No podemos mirar Esto por acá Que es un nuevo Sistema apartado De transformación Y podemos mirar Obviamente Que se transforma Ahí como una apariencia De hombre lobo Una apariencia De un hombre lobo Pero bueno Crack Por último Culminamos con una skin Gratis Que estará llegando También a lo largo De la nueva actualización Y es la skin Parece Una skin Gratuita De la Free Fire World Series Y vendría siendo Una skin Del género Femenino Ahí no podemos Mirar Una skin Del género Femenino Que posiblemente Esté llegando Gratis Conforme vayan Pasando Los días De esta nueva Actualización Así que Crack Esas son muchas Novedades Curiosidades Regalos Que estarán llegando A lo largo De esta nueva Actualización En Free Fire Así que gente No olviden Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta el próximo Vídeo